Cuando viajé a Corea para terminar el documental, mi hijo de tres años me pidió que no fuera. Le pregunté por qué y me dijo, porque si vas no vas a volver más. Amelia es un adolescente que recorre la ciudad y se encuentra con personas a las que invita a distintos planes y se terminan siempre hartando de ello. Filmé a mi sobrino Mateo desde que nació, en el año 2000, durante 11 años. Ahí agarro a mi hermano, que también estaba sentado en una silla ahí en el estanque, lo coloco en el agua, a Franca que hace de Anita, que es el personaje de la nenita, también la coloco en el agua y entonces empiezan a mezclar todos estos personajes como ingredientes de una sopa. Vemos desde arriba, un plano desde arriba, como todos estos ingredientes se mezclan y forman, dan como inicio de alguna manera a la ficción. Son un grupo de pibes que van a ver los tales fan people en la ciudad de Posadas. La exposición de un tema, un tema y una causa judicial, un hecho de censura, al día de hoy. ¿Qué significa esa provocación hoy? Y en todo caso, ¿qué significa provocar a partir de un hecho artístico como es la literatura en el mundo de hoy? Convivir con los fantasmas de una casa centenaria, la inminencia de una demolición. La película sobre la noche, sobre la gente de la noche. Con música, la respiración de la película cerrada por la música. Y con poesía en la banda de Solito.